Fuego A mí me fascinan todas Me gustan la blanca Y la morenita Me encantan las tigreñas Pero para mí todas son lindas A mí me gustan todas A mí me fascinan todas A ver qué sea Si a mí me gusta todita No sé decirte No será mi favorita Morena latina Todas son bonitas Si yo las pillo A una regla solita No sé yo La febrera no discrimina Y yo estoy guayando De esa llave otra chica Una morita y una jamalquina Una merda o la caldera Y una cervecita encima Eso es No es lo que quiere que lo goce No es lo que quiere que deje Que a ti te roce Quiero que te suelte Mami chula y me provoque Fuego A mí tú no me conoces No es lo que quiere que lo goce No es lo que quiere que deje Que a ti te roce Quiero que te suelte Mami chula y me provoque Fuego A mí tú no me conoces Me gustan las placas Me gustan las gorditas Me gustan las altas Me gustan las chiquititas A mí me gustan todas A mí me fascinan todas Me gustan las blancas Y la morenita Me encantan las tigreñas Pero para mí todas son lindas A mí me gustan todas A mi me fascinan todos Me voy a ver para Colombia y para Venezuela Me dicen que en Brasil la mujer es un candela Y a mi me gustan todos A mi me fascinan todos Ven sígueme, que nos vamos para la banda Pero qué belleza son las mujeres cubanas Ahora vamos para la República Dominicana Si no soy yo ese entero me gusta que en Putacana wertándole, que vuelta me he Nicaragua Usando por todas las mujeres de Managua Ahora voy para El Salvador Donde la gatita se encuentra en el calor Me voy para México, que hay muchas mujeres en campo Me voy para México, me voy para México Me gustan las flacas, me gustan las gorditas Me gustan las actas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas Me encantan las frijas y mi cuerpo han visto vasolinas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me voy para México, me voy para México Me voy para México, me voy para México Vámonos para El Salvador, después para Ecuador Honduras, Miradagua, Bologna, donde el solito está muy peor Vámonos para Panamá, Chile, Argentina, España Vámonos para Panamá, Chile y Argentina, España Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Honduras Me gustan las flacas, me gustan las gorditas Me gustan las actas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas Me encantan las trigueñas, mi cuerpo han visto vasolinas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas ¡Gracias!